San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto, donde nació la canción Nos movemos por la PR26, el expreso Ramón Valdoriotti de Castro, hacia el viejo San Juan, donde ubica el morro, el Capitolio, la fortaleza, entre otros. Nos movemos hacia la intersección con dos carreteras principales, la PR22, el expreso José de Diego, y la PR18, el expreso Las Américas. La 22 es la ruta del norte de Puerto Rico, que comprende desde San Juan hasta Tillo, unos 84 kilómetros. La 18 es un tramo que une la 22 con la PR52, la autopista Luisa Ferre, la que corre el sur de Puerto Rico, desde San Juan hasta Ponce, un tramo de 108 kilómetros. Nos ubicamos en el lago Carray, el cual le suple agua potable a la zona metropolitana de Puerto Rico. Cruzamos el pueblo de Calley, ubicado en la cordillera central de Puerto Rico. Nos movemos hacia el sur y cruzamos Salina en dirección oeste. Llegamos a Ponce, en el cual se ubica el embalse Cerrillos. El embalse Cerrillos le suple agua potable a la zona sur de Ponce. Nos movemos hacia la PR número 2, un tramo de 226 kilómetros, que comprende desde San Juan hasta Ponce, que cruza toda el área oeste de la isla. Llegamos a Hormigueros, en la intersección de la PR100, que va hacia Cabo Rojo y las playas bonitas de Puerto Rico, con la número 2. Llegamos a Mayagüez, al oeste. Tenemos el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Centro de Servicios al Conductor. Semáforos a través del pueblo. Y el cual llegamos al norte del pueblo, donde se ubica el aeropuerto Eugenio María de Hostos. Cual le suple vuelos hasta San Juan, ida y vuelta. Zona Norte y llegamos a Aguadilla, donde se encuentra un concesionario de autos en el lugar. Llegamos a San Sebastián, donde ubica el lago Guajataca, que le suple agua potable a la zona norte y noroeste de Puerto Rico. Nos movemos al área de Utuado, donde se encuentra una interpretación de la vida campesina ejíbara de Puerto Rico, interior de la cabaña a interpretación propia de la vida de antes y los sembradíos de caña dulce. ¡Gracias! Seguimos por Utuado y nos ubicamos en el lago Dos Bocas, donde se encuentra una lancha que te llevará a cualquiera de los cuatro restaurantes que se ubican en tal lago. Nos movemos hacia el sur y encontramos al lago Caonillas, que le suple agua potable al área de Utuado. Seguimos rumbo hacia el sur y nos encontramos en Arjuntas, otro segmento de la PR-10 que comprende 64 kilómetros en aproximados desde Arecibo hasta Ponce. Seguimos para el norte y nos ubicamos en la 22 en el Expreso José de Diego, en Arecibo y vamos a dirección a San Juan. Llegamos al área de Cataño, nos encontramos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Central Termoeléctrica Palo Seco de la Autoridad Energía Eléctrica. Aledaño a estas facilidades, se encuentra el puerto de embarcación en Dorado. Con esto, culminaremos nuestra gira por la Isla Grande y llegaremos a San Juan otra vez. Para culminar, nos iremos para Vieques y Culebra. Nos encontramos en Vieques. Y en nuestra interpretación del Vieques Militar de antes, ya que alguna vez fue una base militar, la cual utilizaron para bombardear y probar a municiones. Llegamos a Culebra, una interpretación de un buen amigo, de una área densa en la cual se ubica la hermosa playa de Flamengo. Encontramos al aeropuerto de Culebra y su campo aledaño. Nos encontramos en una discoteca peculiar, no existente, la cual fue diseñada por un amigo, no más por su pura diversión. Y con esto, culminaremos nuestra gira por Puerto Rico. Espero verlos pronto en Puerto Rico, la isla del encanto.